¡Vamos todos! ¡Que nos quedamos! ¡Cantemos todos! ¡Que hoy ganamos! ¡Vamos todos! ¡A la fecha! Sean todos bienvenidos al canal de La Mecha con toda la información del campeón de Colombia. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificación de futuros vídeos. Y también los invito a que me sigan en Facebook. Bueno, arranco con la noticia positiva de la reactivación del contrato del central Juan Pablo Segovia. Ya su contrato está reactivado y el jugador está listo para el reinicio de la Liga y la Copa Libertadores. Me alegra mucho que se solucione este tema porque el equipo no aguanta la salida de otro jugador importante más. Y recordemos que con la salida de Pedro Franco el equipo quedó con pocos centrales para recambio de la nómina. Así que muy bien por América que pudo solucionar este impase con Segovia y seguir adelante. Les comparto el audio y las palabras del representante de Segovia anunciando la buena nueva en los micrófonos del Supercombo del Deporte. Así que desde ya agradecido a la institución y bueno, tenemos Segovia para rato en el América. Buena gente, bueno ya estamos de vuelta en casa. La verdad que salió todo bien el primer entrenamiento. Muy contento y feliz de volver a estar con mis compañeros. Y bueno, con las mejores expectativas de poder prepararnos bien para lo que viene y hacer de la mejor manera y competir y estar a la altura de este club tan grande. Un saludo para toda la hinchada, un abrazo. En otra información hay acercamientos del centrocampista rentino Fabián Zambuesa y América de Cali. El jugador fue ofrecido por su representante a la dirigencia americana. Y el jugador quiere jugar Copa Libertadores y por los lados de América gusta mucho su nombre. Aunque el alto sueldo del jugador es por ahora una piedra en el zapato para la llegada del volante argentino. Pero si me preguntan a mí, estoy seguro de que con lo que le pagaban a Pizano, Rangel, Guimaraes y los demás jugadores que se han ido, hay dinero para contratar a este gran volante. Y estoy seguro de que si se da el negocio, el jugador llegaría a préstamo con opción de compra. Por ende, habría que arreglar el valor de su préstamo. Que es una situación distinta a la de Pizano y Rangel, donde se tenían que comprar por obligación para poder retenerlos. El otro punto que le haría más viabilidad a este negocio sería la venta de Duván Vergara al fútbol internacional. Si se da la venta de Duván, ya sería una obligación traer a alguien para reemplazarlo, como dije en el video anterior. Porque habría dinero en caja y además habría que reemplazar a la figurita del equipo. Pero a mí déjenme soñar que se queda Duván y sumado a Zambuesa por la otra punta sería un equipo con mucho poder arriba. Pero por ahora tenemos que esperar a ver cómo negocian Tulio y Álvaro Ruiz. Colóquenme en los comentarios si les gustaría ver a Fabián Zambuesa ponerse la roja. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si les pareció interesante la información, regálenme un like y suscríbanse al canal si no lo están pinchando donde dice la flecha. Y si están en Facebook, pinchen el botón de seguir la página. Nos vemos la próxima, chao.